Ustedes toman acuerdos aquí y no tienen ningún interés. Los regidores y síndicos vienen aquí a firmar y a ganarse la dieta aquí sentados. Pero, ¿y los acuerdos? Y le pregunto a la señora Presidenta Municipal, ¿a quién le toca darle seguimiento a los acuerdos? A la Secretaria Municipal, a un comité que tengan los regidores, a los partidos políticos que están afuera, algún síndico, algún regidor que tenga interés de saber que hace dos meses Alejandro Acevedo vino aquí a hablar de los tajos y que don Edgar propuso una moción para los tajos y aún hoy seguimos cobrándole a las asociaciones el material en San Pedro, el síndico de San Pedro anda cobrando para llevar material. Sí, señor, usted ha estado en las asociaciones, ahora le doy el micrófono. Usted ha estado en las asociaciones cobrando y diciéndole que hay que pagarle y desde luego, desgraciadamente, hay que hacer un pago porque se dice que tiene que haber un permiso para entrar y sacar el material. Estas fueron parte de las palabras del vecino del cantón Alejandro Acevedo durante su participación en la atención de vecinos de la sesión del Consejo Municipal de Pérez Celedón el martes 5 de noviembre. El dirigente cuestionó el seguimiento de los regidores en temas que considera importantes, como la apertura de tajos para la municipalidad en el mantenimiento de caminos, la basura que viene del cantón de Buenos Aires, la creación de la policía municipal y los locales que se ubican en el estadio municipal que afirma que son recursos que se los dejan al equipo. Precisó que no existe control político criticando la labor de los regidores y síndicos que llegan solo a cobrar la dieta. Estas expresiones molestaron a algunos miembros del Consejo Municipal, quienes se manifestaron al respecto. Uno no puede nada más sentarse aquí cabeza caliente y tomar decisiones, tiene que analizar los documentos y a partir de eso tomar decisiones fundamentadas en la ley, fundamentadas en la calidad de vida, fundamentadas, don Alejandro, pero sí le estamos dando seguimiento a ese tema, porque a mí sí me interesa lo que pasa en las juntas de Pacuari, me interesa lo que le pasa a las comunidades, pero no puede suceder de la noche a la mañana. Hay un compromiso con una municipalidad y tenemos que buscar cómo romper ese compromiso si eso está afectando a nuestras comunidades, pero eso hay que analizarlo. Entonces, no es que venimos aquí a ganarnos la dieta, no, don Alejandro, aquí trabajamos muchísimo, muchos de nosotros estamos encima de muchos temas, pero no sucede de la noche a la mañana. Entonces, yo agradecería que cuando se refiera a nosotros sí lo hagan con más respeto, porque nosotros no le hemos faltado el respeto a nadie aquí. No es la primera vez que uno, como síndico, tiene que abandonar su finca, su familia para poder atender las cosas importantes para que el distrito pueda funcionar. Y qué lástima me da a mí cuando escucho a las personas que gritan, porque yo no soy de esa costumbre. La otra, don Alejandro, cuando uno habla algo debe tener un fundamento amplio y claro. Si usted tiene documentos y pruebas para que me pueda probar como síndico que yo ando cobrando para que se pague el material, cuando tenga ese documento me lo pasa donde este síndico ha firmado y ha ordenado eso que usted ha dicho públicamente aquí. La verdad que duele, Alejandro, escuchar en términos generales, hablar de que nosotros venimos aquí a robarnos o a llevarnos la plata, siendo que una de las, por ejemplo, cito la Comisión de Obras, don Álvaro y Josefa, regidores y miembros de la Comisión, que miércoles a miércoles, todas las semanas estamos aquí para ayudar a empujar ese montón de expedientes que estaban ahí y que hemos trabajado una, dos de la tarde, que con mucho cariño lo hacemos porque es nuestra responsabilidad. Yo, Alejandro, nada más yo, lógicamente, no estoy para nada de acuerdo con esa expresión, me parece grosera, por lo menos yo lo siento así, Alejandro, yo tengo derecho a expresar lo que siento. Sobre esto, el vecino se disculpó. En referente al tema de lo que hablamos sobre el síndico, don Luis Quiroz Godínez fue el que me dio la información de que usted estaba cobrando. Y después, perdonen, pero es la forma mía de expresarme. O sea, yo he sido empresario, he sido empresario muchísimos años y la forma como yo trabajo es la forma como yo quisiera que la gente trabaje. Así que, si mis palabras los han ofendido, discúlpenme, pero ese es Alejandro Acevedo Silesio. Parte de las atenciones de vecinos durante la sesión del martes. ¡Gracias! ¡Gracias!